¡Arriba! ¡Alce! ¡Alari! ¡Sí, ¡ prospective! ¡Bien! ¡Bien, enorme! ¡Buenas! ¡ wist Pack! ¡Bien! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Arriba la dama! ¡Con el fuego, Albín! ¡Con el fuego! ¡Línea! ¡Salte dentro! ¡Línea! Rápido, Libio, despierta, rápido... ¡Despierta, Lidio, despierta, Lidio, despierta, Lidio... ¡Línea! Gracias por ver el video.